Sí, gracias, buenas tardes. Tal y como señalas, gran preocupación ha generado en este municipio Constanza la facilidad con que se hacen pozos tubulares en cabañas de funcionarios del gobierno, acción que para el Consejo Ambiental de Constanza estaba prohibida. Y ahora vemos que se reaparece de nuevo una perforadora que llega para hacer una serie de pozos y esos pozos no son para el sector agrícola, son ahora para el sector de personas de renombre que necesitan agua. En la zona de Colonia Kennedy, cerca del antiguo complejo turístico Rancho Guaraguao, son algunos de los puntos en que se ha visto instalada una máquina perforadora. Ahora, el hecho de dar los permisos, hay que saber bajo cuáles parámetros se dan esos permisos y si el pueblo está consciente de que nosotros no vamos a permitir que el agua se dé. Tito Montero, director municipal de Medio Ambiente, explica el proceso que exige ese ministerio para emitir los permisos. Todo el que quiera adquirir un pozo tubular o el que quiera adquirir agua basada en ese sistema, tiene que solicitarlo a Santo Domingo, de allá nos manda a nosotros un informe como nosotros somos los técnicos que estamos acá, y basado en las posibilidades y las necesidades de la gente. Entonces nosotros hacemos la evaluación y si entendemos que es factible, se lo enviamos para allá. Ellos deciden si lo dan por allá o si nos lo envían para acá para nosotros procesarlo. La población cuestiona que los permisos solo son emitidos para algunas personas, en tanto comunidades y zonas agrícolas no han podido tener la misma suerte. Es todo por el momento, regreso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. Gracias.